¡Muy buenas papalitas y papalitas! Vaya telita, como me estabais poniendo en el vídeo anterior de que iba fumada, de que iba borracha Simplemente no puedo estar feliz, ¿o qué? Bueno, bueno, quitando el vídeo anterior Hoy vamos a pasar un poquito de terror Vamos a tener tensión en el body Por eso pues, hoy he traído home, sweet home Que solo con ver a la señora, que creo que es la que nos va a asustar Ya me ha llamado la atención, pero no sé para qué juego estas cosas Después me cago todo Muy nerviosa, la verdad Ya sabéis que siempre que tengo que jugar juegos de terror me pongo muy nerviosa Venga, cariño, despiértate, dice Vale, dice que le doy la cabeza Vale, cara se levanta Que le doy la cabeza, ¿vale? Porque anoche, pues, demasiada cerveza, ya entendéis, ¿no? ¡Uy, qué bien está hecho esto, por favor, no quiero! Vale, interactuar, una puerta ¿Eh? ¿Qué son estas cosas? Una linternita ¿Cómo no? Linternita para todo, vamos Otro como Lola No quiero, ¿eh? ¿Cómo la enciendo? Y yo, es que esto... ¿Efe? Sí, pero si ya la he encendido ¡Qué mal rollo! Yo creo que si hacemos yolitos de la vida Esto... Son japoneses Pero... ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Ay! ¿Dónde estoy? Dice, ¿dónde estoy? No lo sé No lo sé ¿Cómo he llegado hasta aquí? Creo que ha dicho, ¿no? ¡Fuf! Esto da muy mal rollo, ¿eh? De verdad Yo me llego a despertar en un sitio de esto Y es que a mí me da un sopapo Que me vuelvo a dormir A ver si es una pesadilla o algo Yo me iba para atrás de nuevo a la cama De luego, ¿eh? ¡Ay! Lo que no me gusta es interactuar con las puertas No me gusta ¿Qué? Puerta Está cerrada ¿Y ahora qué hago? Ya me va a pasar algo, ¿no? Ya me va un periódico Y ella la hay una llave Seguramente sea esa Dice... Vale Una universitaria Una estudiante de universidad Vale Ha desaparecido misteriosamente Dice una estudiante De... De la universidad más famosa De Bangkok Dice Lleva desaparecida, ¿vale? O está desaparecida desde hace dos días Y esta es seguro Que es la que nos vamos a encontrar aquí Y mi pregunta es ¿Cómo está aquí? Estamos... Ah, espera Dice Casa abandonada Fuera de la ciudad ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué la han encontrado ahí o algo o qué? Dice que ella pidió Como un permiso Para volver a casa, ¿vale? Porque tenía Un dolor de estómago Tú lo que has ido Es hacer cosas de brujería Seguramente Vale Tenemos una llave Pues La vamos a coger Sí Ya está Ahora sí podemos entonces Vení para acá ¿Vale? Fua ¿Esto qué significa, tío? Vaya mal rollo de sitio Niebla y todo Pero ¿Qué me estás contando? ¡Wuay! Mira, ya está por ahí Ya está por ahí La idea de puta ¡Wuay! Mira, ya está por ahí ¡No! No quiero No quiero Que poco corre este hombre Ay, si te puedes oírme No, no No quiero que me oigas Ay, no quiero que me oigas Ay, se ha ido para abajo Y me voy a tener que ir Vale Esto es para correr No me digas Y... ¡Ah! ¡Ay! ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? No puedo entrar No, no puedo entrar Y... ¿Qué va a venir? ¿Qué va a estar aquí abajo? ¿Quién va a tirar la bolsa de basura? Por Dios Yo no quiero jugar estas cosas No sé para qué me me... ¡Uy! Mira la que está ahí La idea de puta ¡Waah! ¡Cierra! Aquí me quedo escondido ¿Por qué no me puedo Baja ahí abajo Y quedarme ahí simplemente? Aquí, mira Aquí, escondidito ¡Por Dios! Aquí me quisiera Esconde yo ¡Ay! Venga Vamos otra vez ¿No? ¡Ay! Vamos, venga Aquí no hay nada Venga, vamos ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no seguir a una chica ahí Que... Que creo que está muerta A embargo Este hombre Pues no se le ocurra otra cosa Que hay detrás ¡Oh! ¿A dónde se ha ido? Dice Pues mejor no saberlo, eh Yo creo que es mejor no saberlo ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Ahora! ¡Sangre! ¡Ay! ¡Que la vas a dar regla! ¡Ay! ¡A de puta! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Dice ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¿Por qué va a estar ahí? Seguramente Verás Está picando mucho la... Mi perro también Ahí haciendo cosas por detrás ¡Calla! ¡Ay! ¡Mira dónde está! ¡Ay! ¡Y de puta! ¡No! 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 ¿Qué hace? ¡Que me voy! ¡Ah! ¡No! No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¡Ay! No, no, no ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¡Ay! ¿Qué va a venir? ¡Ay! ¿Qué va a venir? ¡Ay! ¡Ay! Mira, está venido Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar seguramente ¡Ay! ¡Váyase! ¡Váyase! No quiero saber la de usted, ¿eh? Vete ya Por favor, dirte ya, ¿eh? Mira, está medio coja la pobre ¿Eso qué es? ¿Qué está haciendo la pared? ¿Está vomitando o algo? Oh, está metido por ahí ¿Qué coño? ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver, ¿por qué en mi cabeza no entra de que esto simplemente es un juego Y que no me va a pasar nada, ¿vale? ¿Por qué no me entra eso? No, no venga, vamos a salir Venga No está ahí, ¿verdad? ¿Por qué no tenía la luz encendida? Bueno, ¿esto qué es? Un vómito bello ahí Como la guarring tonga que es, ¿no? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Me voy por aquí? Vale, ahora sí Me voy por aquí ¿Esto qué es? ¿Otro vómito? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de mujer! ¿Va a estar ahí? ¿Seguramente? ¿A que sí? ¿Va a estar por aquí la zorrupia? ¿Eh? Porque yo lo sé Cadena Vale, no puedo Hay cadena Ay, Dios mío Esto no me gusta Un ascenso Uy, se ha movido Vale ¿Y cómo lo cojo? A la E Vale, ya está Ah, vale, vale Así ¡Ay, que creo que está ahí! ¡Ay, que creo que me ha parecido que está ahí! ¡Que no! ¡No, eh! ¡No venga! No vayas a venir para acá No, ni mi hijita No te lo permito ¡No te lo permito! ¡Deja de tirar cosas! ¡Mija de puta! ¡Mija de puta! ¡Deja de tirar cosas! ¡Uy! Mira que está ahí otra vez ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido, no? No quiero saberlo ¡No quiero saberlo! ¡Bate! ¿Esto ¿Esto qué significa? ¿Esto se lo puedo ver? ¡Ah, que me puedo esconder! ¡Esta va a estar por aquí, la zorrupia! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo abrirla! ¡Esto tampoco! ¡Uy! ¡Esto tampoco! Así, esta así Que se me ha olvidado Que he dicho todo lo contrario ¡Hija de puta! ¿Pero dónde está? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Tampoco No hay nada Si es que no hay nada ¿No me puedo esconder Debajo de la cama o algo? No, no puedo ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué cabrona! ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué cabrona! ¡No! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra puerta? El bate Muy bien ¿Y dónde está la puerta? ¿Se ha cerrado? Creo que se ha cerrado ¡Joder! ¡Joder! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Por aquí me voy! ¡Por aquí! ¡No! ¿Esto qué significa? Yo he tenido que encontrarlo ¿Verdad? ¡Ahí voy! ¡Mira dónde está! ¡Mira! ¡Ay, mi pelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero es que va a tener que estar ahí! ¿Verdad? ¡Ay! Va a tener que estar ahí Va a tener que estar ahí En esta puerta En esta puerta ¡No! ¿Dónde está? ¿Está metido aquí? ¿Aquí dónde se ha metido? ¡Ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé No sé ya, ¿eh? Realmente quiero buscarla, tío A ver qué ¿Qué hace? Ahí va Aquí no me he metido yo Un bate Un bate ¡No, palanca! ¡Sí! Esto ¡Uy! No me puedo ni mover No me puedo mover ¿Qué hace? ¿Está ahogando? ¿Está vomitando? No me puedo sentir ya Simplemente con esto Ahora ya está Mira Ya estamos ¿Por qué lo hace tan lentito? Porque va a venir, ¿no? ¿Por eso? ¡Ojorre! ¿Por qué lentito vamos? Por favor Estos sitios nunca son buenos, ¿eh? Estos sitios nunca son buenos Y bueno Tenemos unos niños que... ¿Qué coño hace? Que me está tirando cosas ¿Qué coño? Ahora mismo ¡Está lucrado! ¡Me cago en la leche! No, no, no Pero yo quiero ver qué me hace Yo quiero ver qué hace ¿Hola? ¡Ay! ¡Me ha gritado! ¡Mira cómo caigo! Que me ha pegado una hostia Me ha pegado una hostia Y me ha matado, vamos Continuo Ah, vale, vale Vale Entonces podemos continuar Pues mira Tengo una idea, ¿vale? Como mañana Yo tenía ganas de hacer un directo Pues podemos continuar Mañana en el directo Esto, ¿vale? Y nos lo pasamos Pues todos juntitos Lo pasamos todos mal, ¿vale? Y estaré diciendo Cuando empezará Y demás, ¿vale? Y dejando la cuenta atrás en YouTube Para que estéis al tanto de todo Así que bueno Lo más seguro Es que lo vais a hacer A las 8 de la tarde, ¿vale? Pero hora española Así que os quiero a todos allí Todos juntitos A las 8 de la tarde O hora española, claramente Para pasar una tarde noche de terror Por lo menos Para aquellos españoles Para los latinoamericanos Yo creo que será incluso por la mañana Así que bueno A mí la verdad que esta China extraña Que hace Me está poniendo muy nerviosa Y bueno, como siempre Vámonos en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Y con esto me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Mañana domingo Directo a las 8, ¿eh?